¿Alguien puede aleluyar para el Rey de la Gloria? Puede celebrarle Vamos, aleluya para el Rey Aleluyemos con todo nuestro ser Aleluyemos solo para Él Aleluyemos con grande honor Señor de los cielos Se ha mudado mi corazón Aleluyemos con todo nuestro ser Aleluyemos solo para Él Aleluyemos con grande honor ¿Puedo declarar por qué? Y como aleluya Sin mi contigo estar Aleluyemos, aleluyemos Aleluyemos, aleluyemos Aleluyemos, aleluyemos Aleluyemos, aleluyemos Aleluyemos, oh, celebre Con fuerza para el Rey Señor, hemos venido a exaltarte A celebrar tu nombre, Padre Dicto, dicto eres tú Aleluyemos con todo nuestro ser Aleluyemos solo para Él Aleluyemos con grande honor Si el Dios de los cielos Se ha mudado a mi corazón Aleluyemos con todo nuestro ser Aleluyemos solo para Él Aleluyemos con grande honor Y como no aleluya Si mi Dios me llaman Aleluyemos, aleluyemos Aleluyemos, aleluyemos Aleluyemos, oh, aleluyemos ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡A él que votó! ¡Puede celebrar al Rey de la Gloria!